Cuando el cantante de alabanza está cantando, tú estás acompañando, tú no eres el protagonista, el protagonista es Cristo. Hay músicos que les gusta figurar, quieren que le suban todo el volumen al monitor y quieren darle más volumen aquí y el pobre cantante y resulta que es Cristo que está allí recibiendo la alabanza a través del director de alabanza y el tecladista es simplemente un acompañante. Cuando el que está cantando alabanza, que eso te lo voy a enseñar después, el que está cantando, está ministrando, no le tapes la voz con el teclado. El teclado figura, tú viste como todo cuadra allí. Tú podrás desenvolverte y hacerlo para Dios, todo eso porque se siente la presencia de Dios, pero no le tapes la escena o el trabajo que está haciendo el cantante de alabanza. Todos los músicos tienen que trabajar por igual en cuanto a eso porque muchos, el grupo musical, el guitarrista, el bajista, el otro, dámelo, 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 dámelo el volumen porque no se oyen. Entonces, es bueno usar monitores, los pastores. Póngale un par de monitores a los músicos para que su alabanza sea mejor y se desenvuelva. Los músicos se luchan cuando no tienen un monitor para ellos oírse. Aunque sea un audífono, póngale directo de allá con un amplificadorcito. Si no tiene para comprar monitores, le compro un aparatico de estos de audífono y le metes cable largo a eso y mete el audífono a cada músico. De estos baratones, de esos bichos. Ve, estos son baratos. Estos, Genium. Más Genium serás tú. Ve, Genium estos. Son baratos. Empatas a echar cable para todo el mundo y listo. Porque no tiene para que se oigan bien. Vámonos, vámonos. Estamos aquí. Aquí. Este es otro más, ve. Para que dibuje la alabanza como debe ser. Y lo hacemos en tono menor, aunque yo uso mucho las trompetas aquí. Ok. Y yo de vez en cuando meto otra cosa. Por lo menos, vámonos en tono menor. Pon aceite en mi lámpara, señor. Pon aceite en mi lámpara, señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, señor. Estarás tú velando, como las diez píjeres. Estarás tú velando, como las diez píjeres. Y a la medianoche, llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche. Oye, oye, siente la presencia de una canela sábia. Tono menor. Mosca. 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 Este otro. Mosca. ven ven estos son pequeños adornos Para ayudar a la alabanza Aquí ve Y nos vamos Con guitarrita Guitarra Ahí está la guitarra También está la otra La que viene doble Perdón, esta no es Esta Que parece un 3 Plumeadito Ahí Boca Boca Tienes que jugar con los ritmos Para eso tienes una batería Y está ahí, mira Y la puedes poner lenta Cualquiera que haya en el teclado Sea casi o sea lo que sea Algo vas a encontrar que te sismas Mira a ver Tú no puedes empezar Enséñame para acá la cámara Ajá Tú no puedes comenzar Tocando huaracha Porque yo soy el más eléctrico De todos los eléctricos No Lentamente con un combito Terequititán 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 Luego volvemos a poner rápido Como estaba Eso estaba a 140 kilómetros por hora Ok, otra guitarra